Bueno, señoras y señores, ha sido triunfo del Deportivo Cali 1x2 al conjunto de Río Negro Águilas en condición de visitante. Vaya triunfo del Deportivo Cali. Voy a comenzar resaltando lo positivo de este compromiso, que son muchas cosas. Lo primero, como está la tabla de posiciones, el Deportivo Cali no le servía empatar. Y tampoco le servía al Deportivo Cali perder. Perdiendo el Deportivo Cali prácticamente, estaba en la posición número 14. A falta del compromiso de Independiente Santa Fe, perfectamente hubiera podido estar el Deportivo Cali en la posición número 15. Con el empate, el Deportivo Cali conservaba la posición número 13. Escúcheme bien, número 13. Pero el empate no es bueno para el Deportivo Cali, porque en condición de local se han regalado puntos. Ante Equidad, Ante Millonarios, Ante Bucaramanga, Ante América. Entonces, la responsabilidad hoy del Deportivo Cali era ir y conseguir los puntos que ha dejado escapar en condición de local, en condición de visitante. Al frente, un rival directo. Un equipo que se jugaba tan bien, el querer ingresar a ese selecto grupo de los ocho. Y señores, no se le iba a poner nada fácil al Deportivo Cali, además porque cuenta con jugadores interesantísimos, como esos muchachos de apellido Salazar y también Cristian Camilo Marrugo, que es un hombre con gran magia y que tiene mucho control de balón y que siempre será peligroso enfrentar. Bueno, vamos a ponderar nosotros los jugadores del Deportivo Cali el día de hoy, que disputaron este compromiso que se jugó a las 4 de la tarde. El arquero Guillermo de Amores, puntuación de 6.5, no tiene culpa en el gol, pero ¿cuándo será que vamos a ver un Guillermo de Amores que no reciba gol? Espero ese día ponderar a Guillermo de Amores. Los 4 del fondo, el muchacho Franco, puntuación de 7 puntos, aunque por ahí le ganaron sobre el final el lado. Y por poco empata el conjunto de Río Negro, pero no lo hizo mal. Hernán Menose, hincha del Deportivo Cali. Yo soy claro con usted y cuando digo las cosas las digo porque están sucediendo. Y también soy caballero para decir cuando me equivoco. A Menose yo lo he criticado durísimo, durísimo. Hernán Malose lo hemos llamado aquí en el canal de las Crónicas de Juancho. Y lo he hecho porque el jugador no ha hecho bien su actuación. Pero cuando el jugador tiene actuaciones como las del día de hoy, yo simplemente le digo a Hernán, ojalá usted continúe con ese buen nivel. Vuelvo y le digo a Hernán, tiene condición, es pararse bien, es tocarse y saber que usted puede, que puede seguir adelante. Hoy el partido de Menose ha sido uno de los partidos que más me ha gustado. Aparte de eso, Menose sacando el equipo desde atrás, es quien pone la asistencia. Escúcheme bien, Menose pone la asistencia del empate. Fuerte en el juego aéreo, bien en el uno contra uno, en los duelos aéreos todos prácticamente ganados. Es un jugador que saca el equipo desde atrás, que constantemente empuja. Y ese es el Menose que yo quiero ver en Deportivo Cali. Hoy para mí Menose es la figura del compromiso. Sigo analizando esta ponderación. Jorge Marsiglia, puntuación de 7.4. Creo yo que Marsiglia es uno de los mejores del Deportivo Cali. Por el otro lado estuvo Darwin Andrade, puntuación de 6.9. Tiene culpa en el primer gol, aunque Tolosa tampoco le colabora. Chicharro Valencia, corre, te marca, se tira. Es un jugador de sacrificio, puntuación de 7.5. Andrés Colorado, puntuación de 7.2. Me gusta muchísimo que Colorado con su toque siempre rompe la primera línea del rival. Kevin Velasco, no jugó muy bien, puntuación de 6.6. Teo Gutiérrez, constantemente quiso hacer jugadas para el Deportivo Cali. Es un jugador diferente, aunque por momentos debe calmarle un poco los ritmos al conjunto verde y blanco. Puntuación de 7.3. Jason Tolosa, tiene culpa en el primer gol del conjunto de Rionegro Águilas. Puntuación de 6.9. Harold Preciado, tiene la oportunidad y regresó con gol. Puntuación de 7.6. Los cambios en el Deportivo Cali. Andrés Juan Arroyo, puntuación de 7 puntos. Entró con bastante movilidad. Ángelo Rodríguez, un jugador que todo lo pelea, puntuación de 7.3. Michael Ortega, entró y la que tuvo fue contundente. Ese es el Ortega que queremos ver en Deportivo Cali. Hablemos un poquito del partido, de qué sucedió el día de hoy. Un compromiso que el Deportivo Cali salió a buscar porque necesitaba. Hoy el profesor Rafael Dudamel con varios cambios en su formación titular. Con el ingreso de este muchacho Tolosa. No estuvo tampoco el que actualmente es capitán del Deportivo Cali, Juan Camilo Angulo. En su lugar estuvo este muchacho Franco. Y también la incursión de Colorado, que no fue titular el día jueves ante Atlético Nacional. No estuvo ni Carlos Robles, que no fue convocado. Y tampoco estuvo el jugador Andrés Balanta, quien había sido titular en el partido pasado. Una posición de pelota del 42 para el conjunto de Río Negro Aguilas y 58% para el Deportivo Cali. El Cali tuvo cuatro grandes posibilidades, Río Negro tuvo tres, pero el Deportivo Cali fue efectivo. Tiros al arco 14 de cada lado. Éxito del 78% de los pases del Deportivo Cali contra un 65 del conjunto de Río Negro. Bueno, esas son algunas estadísticas. Lo malo, Chicharro Valencia acumuló su quinta tarjeta amarilla y será baja para afrontar el compromiso ante el conjunto de Patriotas en el Estadio Monumental de Palma Seca. Bueno, vamos a analizar qué pasó hoy en el Estadio de Río Negro. Un conjunto deportivo Cali que desde los primeros minutos salió a buscarlo, con una pelota quieta que se genera desde el costado izquierdo, centra bien la pelota a las 5.50 a Kevin Velasco y aparece solo Teófilo Gutiérrez y la manda por arriba. Ya luego el conjunto de Río Negro reaccionó y trató de sorprender al conjunto deportivo Cali. Y este muchacho John Salazar le pega portería y viene el arquero de Amorex, que salva a la primera del Deportivo Cali. Pero luego llegaría una jugada que para mí es una jugada que un equipo profesional como el Deportivo Cali no se la pueden hacer. En el terreno de juego hoy en día, los jugadores de la mitad del campo tienen que colaborar, pero los delanteros también deben colaborar, igual los extremos y los volantes. Una pelota de saque de costado, donde totalmente solo ese muchacho John Salazar hace una cabalgata, pero tenaz. Es que demasiado solo. Darwin Andrade venía de haber corrido por la banda para poder centrar la pelota y se quedó colgado. Ok, Darwin regresa como trotandito, pero Tolosa regresa caminando. No tiene presión, esto obliga a que Chicharro Valencia tenga que ir sobre banda izquierda a hacer esa posición y Marsiglia mirando al jugador Cristian Camilo Marrugo que venía sobre el centro. Señoras y señores, se olvida que tiene que marcar ese muchacho Salazar. Le hacen la pared, termina rematando y el equipo de Águilas Doradas en el minuto 26 se ponía ganador 1 por 0. Y el Deportivo Cali tuvo un letardo hasta el minuto 38, porque el conjunto de Río Negro le quitó la pelota y el Deportivo Cali no se hallaba, no hacían buenos pases, por momentos fue un partido aburridorcito, aburridorcito, porque ninguno de los dos proponía, pero el resultado negativo lo tenía el Deportivo Cali. Yo esperaba que el Cali despertara y señores, uno de los jugadores más destacados, hace una gran jugada en individual ya prácticamente en 5'50 que es Hernán Menose. Luego de que este muchacho colorado rompe la línea del conjunto de Río Negro Águilas, Menose se mete a la 5'50, le da la pelota apreciado y apreciado como todo un killer, como todo un delantero goleador que es, pone el partido 1 por 1 en el primer tiempo. Ya el compromiso terminaría así, con muy poco de Deportivo Cali y muy poco también del conjunto de Río Negro. Nos iríamos a un segundo tiempo, un segundo tiempo donde el Deportivo Cali trató de ir a buscar el partido, también hay que decir que el conjunto de Río Negro lo buscó. El técnico Rafa Dudamel hace cambios interesantes, al terreno de juego envía a Ángelo Rodríguez, envía también a André Juan Arroyo y envía a Michael Ortega. El Deportivo Cali lo intentaba, con remates, trató preciado, el arquero Bejarano que fue figura, por momentos, y el conjunto Deportivo Cali que no le encontraba la curva al partido. Río Negro muy poquito, hay que decirlo, muy pocas intervenciones del arquero Diamores, y el Deportivo Cali trataba, ¿no? Trataba, pero no se veía por dónde. Y en una jugada individual, una gran pared entre el jugador Michael Ortega, que llevaba muy poquito en el terreno de juego, pero entró y fue efectivo, y eso es lo que yo le resalto a Ortega el día de hoy. Se la dio Ángelo Rodríguez, Rodríguez se la devuelve, y señores, Ortega anota como en viejos tiempos, cuando Ortega tenía esa gran pegada con Deportivo Cali, y esa gran pegada que lo llevó al fútbol internacional, al fútbol de Alemania, bien por el Deportivo Cali, que se pone ganador en el minuto 88. Ya sobre los minutos finales, el conjunto de Río Negro por poco le empata. El muchacho Franco en una mala salida, totalmente solo Marrugo, y gracias a Dios esa pelota no entró. Lo importante, se ganó el compromiso. Lo importante, comienza a descontarse la diferencia de gol. Lo importante, el delantero del Deportivo Cali volvió al gol. Lo importante, Ortega, señoras y señores, por fin apareció un jugador que todos estamos pidiendo, y que lo aguantaron prácticamente siete meses en el Deportivo Cali, para que mostraran sus frutos. Lo importante, el Deportivo Cali está a tres puntos del quinto lugar, y el próximo partido es con Patriotas, en la ciudad de Palmira, en el Estadio Monumental de Palmaseca. Y ese partido se ve debe de ganar, para que estos tres puntos valgan lo que tienen que valer. Bien por el técnico Rafael Dudamel, que seguramente, de seguir jugando así, con esta plantilla que tiene, va a conseguir grandes resultados. Bueno amigos, no siendo más por hoy, les digo, Dios me los bendiga. Disfruten este triunfo del Deportivo Cali. A las personas que no se han inscrito en mi Instagram, los invito para que me sigan. Les recuerdo que todos los sorteos que vamos a realizar por el canal de YouTube, van a ser realizados por el Instagram. No le cuesta absolutamente nada. No siendo más, les digo, Dios me los bendiga. ¡Hasta la próxima!